El Archivo Histórico Provincial, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros y bueno, sabemos que se está preparando toda esta colección especial Fototecas y quisiera que nos hablara de qué se trata. Muy buenas tardes a ustedes y agradecerles por siempre acogernos en este programa tan especial. Un placer. Bueno, decirles que el Fondo Especial Fototeca ya es un fondo procesado, pero en esta ocasión queremos darle promoción porque es un fondo que llama mucho la atención tanto de visitantes como nuestros usuarios, como investigadores. Queremos hacerle la invitación para que se acerque a nuestra institución, decirles que cuenta con varias fotos de personalidades del territorio, fotos originales. También prestamos un servicio de digitalización de documentos y de fotografías también, que cuesta alrededor de 25 pesos, depende del tamaño de la foto. Y también tenemos fotos de Bayam, muy lindas, que fueron donadas por fotógrafos del territorio y también otras fotos desde la colonia, neocolonia y hasta el periodo revolucionario. Es un fondo especial muy bonito que puede acceder a él todos aquellos estudiantes, investigadores que deseen. Y además decirles que es un fondo que cuenta alrededor de más de 5.000 fotografías de nuestra provincia, de personalidades, como les decía, de hechos históricos. Tenemos fotografías también del ciclón Flora, de acontecimientos históricos en el territorio. Y en general es un fondo muy interesante y puede servirle a estudiantes también en sus investigaciones que se realicen en los trabajos en la comunidad. También puede ser en el preuniversitario, en todas las enseñanzas del territorio. Y decirles que estamos prestando servicios de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Todo aquel que desee puede acceder a nuestra institución y allí se llevará sus fotos y podrá también ver la parte fotográfica de nuestra ciudad y de nuestra provincia también. Perfecto. Ahora yo, por ejemplo, quiero acceder a ello. ¿Debo llevar que una memoria flash? ¿Cómo funciona? Sí, con una memoria flash. Se presta el servicio de digitalización de la fotografía y usted se lleva sus fotos y será complacido. Ah, qué bien. ¿Eso es sin costo o es como se cobra? Sí, depende. En el caso de los estudiantes es 2 pesos, depende. Y cualquier usuario de la provincia puede ser hasta 25 pesos, depende del tamaño de la fotografía. Ah, correcto. Bueno, parece una excelente idea. Y bueno, por supuesto recordar cuál es la posición del archivo histórico que radica al lado de la casa de la prueba. Sí, tenemos dos locales. Está el local de acá de la calle Maceo y está el local de la calle José Antonio Saco, Esquina Mármol. Sí. Que es donde está realmente, donde se presta el servicio de digitalización. Ah, acá en Saco, ya, correcto. Sí, que es el depósito de los documentos. Bueno. Ahí, frente a la tienda La Boutique, por ahí. Bueno, entonces a disfrutar de esas instantáneas que reflejan parte de la historia de Bayamo. Sí, claro. Y por supuesto de otros lugares de la provincia que siempre atesora el archivo. Que llama mucho la atención. Cómo no. Pues bienvenida entonces a esta colección especial fototeca del archivo histórico José Manuel Carbonell Alar de nuestra ciudad de Bayamo, el archivo que también tiene acceso, por supuesto, de todos los lugares de la provincia. Claro que sí. Invitarlo a seguirnos en nuestras páginas, en nuestra página en Facebook. Sí, ¿cómo sería? Archivo, archivo provincial, grama y también en Twitter también puede acceder a nuestros servicios y informarse más sobre nuestros fondos y nuestras colecciones. Bueno, muchísimas gracias entonces María Rosalia por la información. Esperamos que para usted sea de mucha utilidad, toda vez que se faltan muchos trabajos para seguir investigando nuestro Bayamo y nuestra provincia. Seguimos con más después de la pausa.